que tal amigos es aquí julio cesar bienvenidos una vez más a mi canal wow el día de hoy andamos un poquito feliz halloween feliz época maravillosa de sustos misterio brujas comer golosinas que no para nada reemplaza la bella tradición de día de muertos para ello ya tendremos su contenido espérenlo pronto pero bueno de momento estamos celebrando halloween estoy muy contento porque de hecho es la primera vez que hago un vídeo de halloween para mi canal este el año pasado solamente me concentré el día de muertos pero este año bueno me di un poquito más de tiempo pues dije yo creo que estaría súper padre enseñarles un lado mío que por alguna razón en el canal no he expresado como les dije alguna vez en la introducción de cuando abrir este canal uno de mis grandes pasatiempos también es el género del terror y cuando digo género es literatura películas videojuegos y pues es algo que realmente amo desde hace muchísimos años esperense un momento vamos a ver si o sea si se ve muy padre lo que tú quieras pero me veo todavía más anciano porque se me marcan las ojeras entonces para nada bueno ok vamos a empezar primero que nada ando muy a toco o sea con mi playera de pennywise me encanta y yo le tengo mucho cariño al género del terror o sea todo lo que se relaciona con esta forma de entretenimiento soy muy fan desde toda la vida porque desde muy chiquito mis papás siempre fueron muy fans de las películas de terror recuerdo recuerdo yo todavía por ahí para quien sea contemporáneo mío en los noventas en el canal 5 en la televisora abierta en méxico por alguna razón y no y no era algo como que lo anunciaran sabías que el viernes en la noche era que canal 5 te pasaba películas de terror y me acuerdo porque le tengo mucho cariño recuerdo estar un viernes en la noche en casa de mi mamá con mi hermano mi papá había palomitas entonces veíamos de que si hellrazer de que si freddy krugger de que si jason y obviamente en la temporada de halloween pues te pasaban halloween y demás películas de terror y conforme fuimos creciendo también fuimos creciendo en este género y vimos muchas producciones que se han vuelto favoritas de nosotros entonces aunque se escuche raro y se escuche como de hay o sea que porque de pequeño ves esas películas pues es que en mi casa siempre les gustaron mis papás siempre fueron fans mi madre la que decía oye julio te va a dar miedo no la veas y yo era de que no que de qué habla así la voy a ver y al rato los cuatro incluso mi hermano dormíamos en la misma cama porque estábamos aterrados pero pues sí para mí tiene mucho cariño y mucho significado el género del terror y creo que hasta ahorita pues propio de las fechas voy a hacer contenido relacionado y como ya se me han dado cuenta en la miniatura de este vídeo antes de esta enorme introducción de el día de hoy voy a hacer un haul de muñecas pero no va a ser de barbie o esta vez barbie va a tener su momento todavía no espreno pronto vamos a dar una pausa para enseñar una colección creo que no había enseñado para nada y de la cual también me gusta mucho que dejé en un momento de pausa porque el mundo de los coleccionables el mundo de los juguetes pues exige mucho dinero y ahorita me enfoque en otras cosas pero pero planeo a seguir coleccionando estas piezas les voy a presumir mi linda y creepy colección de living dead dolls bueno como ya saben voy a hablar bastante va a ser chisme de muñecas vamos a platicar cosas sobre estas colecciones antes de enseñarlas entonces gracias a la magia de la edición pueden adelantarse al momento de la muestra de muñecas aquí ok esta marca de muñecas que son por cierto bastante creepy pero al mismo tiempo están muy cool son una marca creada por unas personas las cuales no me acuerdo el nombre pero se los voy a poner en la pantalla en este momento que desde finales de los momentos empezaron a hacer este proyecto ellos modificaban unas muñecas que tenían en casa que su mamá compraba como para hacer angelitos y ellos las modificaban de una forma bastante grotesca terrorífica fea por decirlo de una manera hacían muñecas del estilo gótico que cuando me refiero a gótico les digo tiene que ver mucho con el terror demonios fantasmas y cosas por el estilo esta marca fue creciendo poco en poco hasta que llegó el punto en que se asocia con mezco toys y se vuelve esta franquicia enorme que gracias con el pasar de los años y con el éxito que ha tenido y con todo lo que se ha derivado pues ha generado bastante fandom hay gente que generalmente no le gusta de hecho les dan miedo porque pues sí o sea son muñecas de miedo de hecho el nombre living dead dolls hace una referencia a night of the living dead que se refiere a esta película de los zombies vivientes y de hecho todas las muñecas tienen hasta acta de defunción porque se supone que son muñecas de personas muertas entonces están muy padres o sea a mí se me hacen cool pero bueno esa es una pequeña parte de la historia si ustedes quieren saber más de cómo se creó esta línea de muñecas hay una chica en youtube que también hace contenido de coleccionistas y es muy linda se llama marce mod la conozco desde hace pues un buen tiempo me gusta mucho su contenido de hecho soy muy fan porque cuando yo empecé a coleccionar estas muñecas yo vi sus vídeos de ahí fue donde yo dije agua esta pieza está muy padre y tal entonces es una chica súper linda y me encanta y es súper buena onda porque he tenido interactividad con ella con en redes sociales y bueno si les interesa saber más la historia de esta compañía les voy a dejar un link en la descripción donde explican toda la historia del evento todos así de todas las líneas que han sacado y demás por si les interesa el tema pues chequen ese contenido pero bueno living dead tools ya tenemos la empresa saca muñecas creepys a muchos les da miedo a otros no por el pasado de los años una de las tantas líneas que sacaron es una que se llama living the tools presents esta línea trata de manejar franquicias de las que el mismo mes cotoy trabaja mes cotoy es una empresa enorme de juguetes que trabaja con muchas franquicias de que películas series algunas veces son videojuegos en fin mil cosas y gracias al acercamiento de esta empresa pues living the tools logró tener acceso a estas franquicias y producir sus muñecas enfocadas en franquicias conocidas y cuando digo franquicias conocidas pues como estamos hablando del terror tenemos de que las películas que se pueden imaginar de que si freddy krueger de que si jason incluso también ha coqueteado con videojuegos y cómics claro relacionados con el mundo del terror un día me acuerdo que estaba yo buscando en internet barbies y de la nada mercadolibre porque ya saben que mercadolibre es súper loquillo o sea como de que ya sabes me empezó a recomendar unas muñecas que yo me quedé de o sea estaba interesante porque de hecho la muñeca que yo vi que se las voy a enseñar hasta el final dije wow o sea está está increíble y me encanta y cuando me puse a investigar sobre estas muñecas descubrí que había todo un mundo creado por estas personas y sobre todo esta línea presents que maneja tantas franquicias de terror que me encantan pues yo dije wow quisiera quisiera ver más entonces nos animamos me acuerdo que yo le dije a mi padre hija mira sabes que vi esta muñeca y la quiero comprar y me dijo él oye no espérate aquí hay una muñeca tal porque no compramos mejor esa no no claro que no vamos a comprar esa primero vamos a comprar esta porque es la más padre pero esta como que va a valer más no esta está más padre entonces lo que hicimos al final fue que él compró una y yo compré la otra y fue como llegaron estas dos primeras piezas a la casa fue como de que no manches o sea es que estas muñecas a mí lo que me gusta mucho de las living the tolls es que tienen como una por decirlo como una base como de la típica muñeca que es como si fuera un niño pequeño pero como son criaturas terroríficas a mí me causa mucha ternura entonces se me hacen muy divertidas porque son estos personajes de terror y córicos que me encantan y al mismo tiempo tienen esta forma como un niño pequeño entonces están súper padres y están súper detalladas a mí me gustan mucho pues desde que compramos las primeras dos se nos hizo un vicio y wow digamos que llegamos a acumular una pequeña y modesta cantidad que pues le paré porque con la pandemia el año pasado pues empecé a comprar muchos juguetes de todos tipos y dije no me voy a concentrar en cosas que realmente ahorita quiero ahorita me concentré mucho en lo que fue barbie pero bueno como les digo puede que a lo mejor porque veo que están sacando piezas súper padres ahorita puede que me anima a comprarlas las living the tolls me encantan soy muy fan y lo que voy a hacer en este vídeo es enseñarles estas piezas que están padrísimas entonces como estamos en la época de los sustos y de los espantos y del terror y como me gusta mucho el género del terror pues les voy a presentar mi colección de living the tolls present antes de continuar con este vídeo ya saben la advertencia de siempre primero que nada este vídeo no está patrocinado todas estas muñecas bueno esto si está difícil porque miren conseguir estas piezas son un poco complicadas porque las sacan de forma un poco limitada digo no es como imposible que las puedes encontrar de reventa muy fácil y muy caras fue lo que me pasó con muchas de ellas porque pues les digo yo llegué tarde a la fiesta yo me enteré de estas muñecas y algunas no las compré cuando salieron y pues me salieron un poco más caras de salida el precio siempre está en los 40 dólares que pues realmente si es algo un poco caro como unos 800 pesos mexicanos pero bueno de ahí como realmente no he visto que las vendan aquí en méxico yo siempre las he pedido en internet generalmente las encuentran a un precio un poco más elevado entonces si las quieren les digo de salida son 40 dólares pero busquen en internet no se desanimen hay grupos de facebook también dedicados al living the tolls y también hay mucha oferta en mercadolibre en ebay entonces si les gusta o les interesa alguna de estas piezas búsquenas en internet yo les deseo suerte yo creo que si las van a encontrar y en segundo este vídeo está enfocado a un público adulto que disfruta el coleccionismo de juguetes no está enfocado a un público infantil pero puede ser visto por todas las edades entonces pues vamos a comenzar la primera pieza que les voy a enseñar en este hall es estarán a nada más y a nada menos que a alex de la de a club work orange o la naranja mecánica el protagonista guau bueno si no habían visto una living the doll así son estas muñecas me encanta porque la caja está de muy buen tamaño y tanto por todos los lados tiene como la iconografía de la película por ejemplo aquí tiene el título con la misma tipografía y todo pero me encanta porque ponen a la muñeca haciendo las poses del personaje como en los posters o en la promoción de la película entonces me encanta porque hagan de cuenta que es como si fuera un vhs así para quien recuerde la gloria de los vhs de los club de películas de terror noventeras de ochenteras entonces parece que son como varios vhs y me encanta porque tiene así les digo toda la iconografía pero bueno este es mi primer living the doll que llegó a la casa es alex del arch de la película de la naranja mecánica y club work orange es una película increíble que más que de terror per se como de que un monstruo te esté siguiendo que te quiera matar habla sobre siento yo que es una interpretación de que el libro del río llega llega un punto donde ya se vuelve libertinaje y la gente si realmente no está bien puede hacer cosas horribles y que al mismo tiempo nosotros para querer arreglar eso hacemos también cosas horribles entonces es una película buenísima si no la han visto se la van a pasar mal de verdad o sea aquí no es una película de terror de que hay la vez y de que guau o sea medio miedo no aquí tú te sientes mal como persona y eso es creo que también algo muy padre en el género del terror que pocas veces se puede expresar la película está increíble es una de las obras maestras de stanny kubrick es icónica entonces la pieza es alex del arch con el molde de todas las muñecas de hecho todas las muñecas tienen este molde estas mismas proporciones la figura está preciosa tiene su sombrerito tiene su pelo injertado tiene el toque del ojo con la pestaña como la película tiene su uniforme igualito me encantan los detalles o sea me encanta que tienen los tirantes blancos la camisa blanca con botones tiene esta como protección como de fútbol americano que usaban arriba tiene su bastón me encanta y también aunque no se llega a ver mucho a ver voy a acercarlo lo más que se pueda de hecho creo que se aprecia y en las mangas tienen las muñequeras en forma de ojitos que salen en la película está súper padre también tiene sus botas negras que se ven al fondo y me encanta de hecho les digo cuando empecé a coleccionar llegó esta con otra muñeca y yo realmente no la quería pero yo quería enfocarme en la otra pero ya que me llegó y que fue gracias a mi chico que la pude conseguir me encanta es una de mis favoritos y de hecho muchos amigos que han visto que la tengo es como de no inventes te la quiero te la compro y yo de que no entonces la primera que les voy a mostrar es a alex del arch de a clockwork orange una de mis películas pues puede decir que de terror favoritas un clásico si no lo han visto entonces la primera de esta colección la siguiente pieza que les quiero enseñar es un icono del cine del terror que de hecho yo esta película no la vi cuando salió porque es muy antigua yo la vi después en las revisiones y si me dio miedo o sea no voy a decir que hay o sea no voy a dormir claro que no pero sí de reconocer que es una película que conforme pasa el tiempo tiene más encanto y es una obra maestra del terror y claro que lo teníamos que tener y es nada más nada menos que para la living dead doll de the exorcist wow qué película o sea hablando definitivamente lo que es el terror y de lo que en este género se expresa se explota mucho que es de las posesiones y cosas malignas o sea el mal que creo que es una película que realmente atrapó al público de esa época y aunque más reciente no llega a dar el mismo impacto pero sí creo que ves la película y te incomoda o sea la escena cuando sale ese ese demonio de cara blanca me sigue como impactando y me encanta es una muy buena película de terror les digo a mí no me quita el sueño pero me gusta y se me hace padre mi mamá de hecho odia esa película dice que para ella fue un trauma porque la vi en el cine y quedó así de que no en la vida jamás va llego a regga mcneill la protagonista bueno la persona que está poseída por el demonio pasusu de esta película me encanta porque guau o sea es esta sí está terrorífica o sea la cara es igualita a la de la actriz en la película hoy esos ojos me encanta tiene su ropita su camisón que se ve como en la película tal y tiene sus manitas así con el mismo tono de piel el pelo un poco despeinado pero me encanta que tiene el fleco o sea respetaron mucho el personaje de hecho en el fondo de la caja se ve como el cuarto y tal entonces está súper padre a mí me gusta mucho esta regga en la caja tiene ese tipo como concepto de películas de bhs en la parte de atrás no tiene un postre como tal pero si es una escena icónica de cuando voltea la cabeza porque de hecho esta muñeca creo que es la única que tiene estas articulaciones para ponerla así como que cabeza en la espalda y todo lo demás y en este costado tenemos pues la mítica portada de the exorcist que es la entrada del padre cuando va a realizar este evento entonces es una de las películas de terror que me encantan se me hace padrísima the exorcist la segunda de esta colección después nos vamos con alguien que es también icónico en la industria del cine de terror yo de hecho me acuerdo cuando vi sus películas me impactaba mucho el diseño del personaje como tal pero la muñeca que yo tengo de este personaje es como que la más atípica porque cuando yo digo jason se imaginan al sujeto con la máscara de hockey y no yo tengo el jason borges de friday the 13 part 2 que es la que tiene la carita con el costal de papas wow está súper padre de todas las películas de friday the 13 creo que es como que la más que me llama más la atención porque justamente fue cuando jason tuvo este rediseño que tuvo este costal de papas en la cabeza en las demás películas le dejaron en la máscara de hockey que tampoco me quejo y de hecho esta muñeca salió en esta versión y en la versión con la cara de hockey pero bueno es la que pude conseguir y de hecho me encanta porque es súper única y para mí es súper icónica y es como que súper original la muñeca viene les digo con la máscara y me encanta que se ve ahí el creepy ojito me encanta se ve súper padre ahí como que te ve con miedo tiene su verón que a mí lo que me gusta estas muñecas que la ropa en miniatura tiene mucho detalle se tiene las costuras tiene botones chiquititos la camisa a cuadros tipos tiene los cuadros bien padres tiene como accesorio un pico trae sus botas y trae la cabeza de la mamá no la puedo sacar ahorita pero bueno ahí se ve que tiene la cabeza de la mamá y me encanta jason borges es un icono de las películas de terror y me encanta poderlo tener y tenerlo en esta versión que para mí es como que es súper padre porque les digo resalta más que los demás entonces de toda la franquicia porque de friday en 13 han sacado como 11 películas bueno más no me acuerdo ahorita la caja tiene el mismo concepto tiene las fotografías inspiradas en el arte de la película nada más que con la muñeca y me encanta cómo se ve aquí guau se ve súper padre sea cuando lo sacas puedes ponerle su pico en la mano porque la mano tiene como la forma su costalito lo que de hecho tiene una cara debajo del costal es panso la retiras se ve y bueno los les digo simulando los los títulos de la película me encanta está súper padre jason borges también otro icono de las películas de terror de hecho jason borges tiene como que el récord de las de que en películas de terror es el que más ha matado personas y si es icónico a mí me encanta entonces tenemos aquí a jason en la colección claro propio de las fechas no podía faltar el clásico de clásicos de películas de terror y más que nada en halloween pues nada más y nada menos que michael myers de halloween tarán ay no no puedo me encanta a ver ahí se ve es que como tiene la cara blanca la luz hace que brille mucho no inventen está súper padre tiene la carita tal cual el traje este como de obrero trae su cuchillo y trae su pelo súper interesante de chovi el si les interesa y el unboxing de marce mod y dijo que ya no le gustó el pelo porque parece como de luis miguel en los 90 y si es cierto sea de hecho michael myers tenía el pelo un poco más alborotado no lo tenía tan largo ni tan para atrás pero bueno a mí me agrada se me hace una linda pieza porque yo estoy tan acostumbrado que en barbie luego no tienen pelo que mira y es ganancia entonces me encanta michael myers sobre todo lo que es halloween la primera parte creo que es icónica es una película de terror que sí o sí la veías en halloween porque o te la pasaba aquí en méxico te la pasaba te gasté acá o te la pasaba televisa en el canal 5 y de verdad era terrorífica o sea yo recuerdo ver este monstruo que nada más se les quedaba viendo que no hablaba y los mataba y no solamente los mataba sino de que no moría o sea es invencible canta creo que es icónica es una película que también le sacaron como 20 películas y de hecho hace poco volvieron como que a restablecerla a la historia y ya se enfocaron directo de la primera película a las más nuevas está muy buena a mí me encanta halloween es un clásico lo tienen que ver sí o sí o sea de todas las películas de halloween si no las quieren ver no me importa pero la primera es sí o sí es un clásico del cine de terror y me encanta y claro que lo tenemos que tener la colección de hecho este me lo regaló mi chico porque ya fue de las últimas piezas me gusta se me hace muy padre me encanta todos los detalles me encanta la cara blanca los ojos negros el cuchillo todo y claro la caja como ven hace alusión a todo el arte de la película original está súper padre a mí me encanta entonces el siguiente la colección es halloween michael mayers y amamos aparte estamos en halloween me encanta siguiendo con los clásicos del cine del terror estos que empezaron a finales de los 80 y se establecieron en los 90 como iconos por supuesto que no podía faltar el mítico el aterrador pero al mismo tiempo encantador y carismático freddy krueger de a nightmare on am street wow wow que película o sea primero vamos a hablar de la película creo que es una idea fantástica que genuinamente me causó terror es que este monstruo este ser solamente te atacaba cuando tú te dormías y pues si te pones a pensar dormir te hace súper indefenso y el hecho de que solamente murieras en tus sueños y que pues obviamente en los sueños se vuelve algo súper exagerado y al mismo tiempo como surreal es fantástico a mí me encanta la película me encanta el monstruo el diseño el diseño es increíble o sea es aterrador la cara toda quemada el suéter de rayas el sombrero y claro la mano con estas garras con estos cuchillos padrísima nightmare on am street es una de mis franquicias de terror favoritas de la vida de hecho es uno de mis monstruos favoritos me encanta me encanta el diseño me encanta la historia me encanta todas las películas que han hecho y claro pues lo tenemos que tener en nuestra colección entonces la libre de todo viene este hermoso freddy krueger que ven el sombrero es que me encanta lo aterrador así está súper detallado se habían los dientes es que miren lo aterrador de la cara ahí no me encanta el ojo tan vivido los dientes amarillos aquí tienes su suéter rojo que se ve padrísimo de este lado tiene la icónica garra no no tiene sus botitas su pantalón café está padrísimo fíjense que hay algo interesante a diferencia de las otras piezas está de hecho tiene un agujero en la parte de atrás porque se supone que tenía sonido pero esta muñeca ya tiene muchos años que la compré y pues la pila ya se gastó y ya no hace su mítico sonido pero creo que en mi celular tengo guardado un vídeo de cuando llegó a casa entonces si encuentro ese clip se los voy a poner acá si ya no funciona pero bueno la caja como ven es de nuevo freddy krueger en la portada las fotografías de la muñeca representando escenas icónicas hay me encanta esta de la garrita es que no puedo de verdad me encanta lo detallado de la de la cara tan masiva es como quemada como ay no me encanta eso es terrorífico yo lo sé es horrible vean la manita aquí está el agujero donde les digo donde uno presionaba el botón que emitía un sonido decía como tres frases pero pues se le acabó la pila de hecho si alguien sabe cómo cambiarle la pila a estas muñecas díganme en los comentarios porque la verdad si me interesa digo ahorita las tengo en caja pero por cambiarle las pilas y me gustaría sacarlo entonces si alguien sabe el dato por favor díganmelo pero bueno aquí tenemos a freddy krueger la muñeca libia intentó de a nightmare on m street y siguiendo con los clásicos del terror una de las piezas del cine de terror que creo que a todo mundo nos cautivo que después yo pude leer la novela original y me cautivo todavía más fue nada más y nada menos que the shining de stephen king pero la película de stanley kubrick nos dio algo icónico en el género en el terror y claro que lo tenía que tener el coleccionismo y es nada más y nada menos que las libia de todos de las gemelas de the shining están súper padres me encanta porque las gemelitas o sea en sí son la misma muñeca nada más que tienen un detalle diferente una tiene como una sonrisa más este es cabrosa que la otra las gemelitas que son padrísimas son icónicas les digo esta película la del resplandor yo me acuerdo que la villa mucho más grande de hecho yo la vi o sea propiamente la vi porque antes nunca le puse atención cuando la estaba disponible en netflix hubo una época que estuvo disponible en netflix y fue que yo la vi y me encantó o sea ya había llegado a ver como tal una que otra parte o lo voy a la mitad y tal no me no me había cautivado pero ya que le llegué a ver más pues ya como adulto nombre me encantó la historia se me hizo padrísima si me generó miedo porque yo creo que el hecho de que tú estés en medio de la nada solo con tu familia que se supone que tu familia es lo más sagrado y los que más te iban a cuidar y que ellos mismos sean los que te quieran atacar está muy padre de hecho aunque me gusta mucho la película y me encanta lo icónico de estas gemelas que por cierto fun fact para la gente que no haya leído la novela estas gemelas nunca aparecen en la novela o sea no más no es un agregado hecho por stalin kubrick aunque me gusta mucho he de reconocer que la novela si es mucho mejor digamos que la novela siento yo que está dividida como en dos partes primero ves el terror de una realidad cuando pues hay problemas de que cuando eres adulto de que no te alcanzan las cuentas de que tienes problemas en tu matrimonio de que tienes problemas como padre porque pues el personaje principal ya neta se las pasa mal o sea es un escritor que la está viviendo en momentos muy oscuros y o sea la primera mitad de este libro te marca todo eso y este de steven king es tan bueno relatando ese tipo de historias que sientes tanto empatía pero al mismo tiempo como terror por esa circunstancia que no quieres tú vivir tampoco pero al mismo tiempo también te hace sentir muy mal buenísima o sea es una novela increíble que cuando ya llegaste a una parte donde te sientes mal contigo mismo ahora empieza el terror estás en el hotel overlook donde pasan cosas horribles donde hay algo hay una presencia maligna que está dominando este hotel entonces guau ya sea que lea la novela o vean la película es una maravilla entonces tengo aquí las gemelas de the shining me encanta que vienen las dos en la misma caja es el único pack que tengo doble hasta el momento tiene sus ojeras su pelito acomodado su vestido azul que está padrísimo con todos los detalles tienen sus medias elevadas y sus zapatitos estas muñecas a lo mismo que con freddy krueger también tienen sonido pero pues con el pasar de los años de que ya las tengo pues ya se les acabó la pila no espérate si funciona estas muñecas hablan y dicen la frase icónica de la película ah que padre yo pensé que no funcionaba estoy súper feliz otra vez otra vez ah dicen la frase icónica de cuando se encuentran con dan y le dice vamos a jugar contigo por siempre y siempre wow que padre que sorpresa yo se me había revisado esto y no funcionaban las pilas pero si funcionan que bueno eso sí está muy chingón la que padre estoy muy contento como ve la muñeca viene así viene en esta caja de color rojo esta sí no tiene ninguna portada de la película tiene las fotos de la promoción están bonitas me gustan se me hacen muy padres que me encantan me encantan estas muñecas porque les digo yo soy muy fan de stephen king entonces tenerlas y sobre todo de esta película que para mí significó mucho ya de adulto pues me encanta son muy fan y de verdad la novela increíble si tienen la oportunidad de leerla por favor háganlo está muy padre mis gemelas de the shining pero bueno es hora ahora de pasar algo un poco más moderno y yo creo que hablando de muñecas de terror algo que realmente se me hace icónico y sobre todo como una muñeca maligna así de terror del universo del conjuro aunque esta muñeca es de la película anabel tenemos a anabel wow esta neta estoy enamorado de esta limited talk por mucho o sea para empezar esta limited talk me encanta porque tiene tal cual la forma de la misma caja que aparece en la película del conjuro que ven que anabel está encerrada como en una vitrina y que de hecho tiene hasta este warning me encanta está súper padre o sea me encanta que recrearon esa caja en el empaque y wow se ve súper padre o sea tiene los detallitos que tiene hasta el ojo roto tiene esos detalles de pintura y la muñeca como tal pareciera que la pintura y todo está hecho como si fuera madera o sea pero realmente es el mismo material que todas las demás es como si fuera la anabel de la película me encanta el vestido icónico blanco o sea neta neta está bien padre tiene sus trenzas tiene el listón rojo que las enmarca me encanta de verdad creo que esta muñeca por mucho fue de las que ya compré después así de que un día estaba yo a las 3 de la mañana me acabo libre y la encontré y que bueno que si la pude comprar porque de verdad me encanta el universo del conjuro a mi se me hace muy padre obviamente la primera película me encantó y aunque las películas de anabel siento que no están como al nivel de la línea principal que es el conjuro pero se me hacen muy padres tiene muy buenos gustos aparte el demonio que está dentro de esta muñeca está súper espeluznante y me encanta al universo del conjuro le tengo mucho cariño y pues me da gusto tener esta icónica pieza de ese universo por todo lo demás de la caja tiene motivos que hacen alusión a la película la película original de verdad me encanta esta limited doll porque tal cual la caja o sea es como si estuviera yo en la caja de los Warren o sea estoy súper contento así de que me daría miedo dejarla sola grabar y que a la menor se mueva o algo así entonces ay no me encanta tener mi propia anabel se me hace súper padre es una fantasía entonces mi siguiente pieza anabel de el universo del conjuro pero bueno ya que estamos con el terror moderno hay muchas más franquicias nuevas sobre el terror y algo que apareció en estas muñecas que generalmente cuando lo vi dije es que la tengo que tener porque amo por mucho fue nada más y nada menos que la living the toll chilling adventures of sabrina tengo la living the toll de sabrina la de la nueva versión de netflix esta versión súper oscura y teatrica que hizo que la verdad está muy buena sabrina se me hace icónica disfruté la serie de los 90 que era con un corte más cómico pero ahora que es una historia más como cruda como un enfoque más oscuro y que a sabrina le dieron ese este badaje como de algo satánico me encanta se me hace una producción increíble sigue siendo muy buena la living the toll viene sabrina con el vestido rojo que era el que tiene al final de la primera temporada o algo así ya no me acuerdo porque tiene rato que la vi y me encanta esta living the toll porque aunque no se aprecia mucho tiene también a su pequeño Salem entonces está súper padre porque tienes a sabrina y tiene a su Salem si eres fan de esta franquicia pues tener a sabrina con su pelo blanco y tal me encanta porque tiene sus pequitas y todo no no esta chica es una monería me encanta de verdad es de mis favoritas porque les digo me gusta mucho sabrina y bueno ya ven el empaque como siempre haciendo referencia a la publicidad de esta serie me encanta se me hace una muñeca muy bonita ah miren aquí está la muñeca con la figura de saling que trae es como de lo más moderno que tengo de sleeping the tolls me encanta porque de todas estas franquicias que he enseñado que son muy diferentes y muy algunas más antiguas unas más modernas logran tener todos este mismo concepto están bien padres de verdad sabrina de the children adventures of sabrina la siguiente en la colección de mis limited dolls antes de continuar con el terror les voy a tener un bonus y es que un día me acuerdo que estábamos en mercado libre y vimos esta muñeca que les voy a presentar que también es limited dolls de la línea presents pero esta no es de ninguna franquicia de terror ni de ninguna película ni de un videojuego sino que es de un cómic y de hecho de DC es nada más y nada menos que harley queen wow y me encanta que es harley queen con el diseño de la caricatura de los 90 que a mí me encantaba de batman de anime series wow o sea estoy súper contento porque esta harley queen la encontramos súper barata o sea me costó como de que 800 900 pesos digo barata para lo que vale una living dead doll y creo que de hecho está barata porque aunque la muñeca nunca fue este removida de ninguna parte tiene de hecho sus protecciones y todo sí vi que abrieron la caja o sea no tiene el cintillo aquí de seguridad me imagino que la abrieron para exhibirla y la volvieron a guardar pero tiene todo o sea ya la revisé y tal esta es una pieza que compramos así como de extra de que ay mira pues está y está barata y si la compramos yo dije ah pues va la compramos y de hecho también vi a joker en una época en mercado libre no lo compré harley queen les digo tiene el diseño icónico de los 90 el con el que originalmente salió porque harley queen salió primero en la serie animada ya de ahí tuvo el cómic y de ahí se convirtió en este monstruo de DC que todo mundo ama bueno a mí también me gusta harley queen la verdad entonces tengo mi harley queen tiene su mazo está bien padre y también es parte de mi colección y bueno ya casi para terminar les tengo una por partida doble porque pues obviamente hablando de cine de terror hablando de franquicias de terror y hablando del terror en sí uno de mis personajes favoritos icónicos creo que para mí tiene mucho significado porque de verdad es el que más apego le tengo es penny wise entonces les voy a presentar mis living the tolls de penny wise porque tengo a las dos tengo la versión noventera y la versión de la película más reciente hecha por andy moschetti tarán aquí están mis dos penny wise la versión clásica de la serie televisiva de los 90's y la versión más nueva eeeeeee penny wise es por mucho mi personaje favorito de franquicias de terror es el que más miedo me dio de niño es el que neta tuve traumas y ahora lo adoro porque después cuando fue adulto y pude leer la novela original me encantó mucho más entonces obviamente tenía que tenerlos y cuando supe que estaba su versión en limited tolls fue cuando genuinamente empecé a coleccionarlas de hecho este penny wise fue el tercero que compré después de las dos primeras así que vamos a verlos uno por uno primero tenemos el penny wise de los noventas el icónico y aterrador penny wise de los 90's la miniserie de IT dirigida por Tommy Lee Wallace con la magistral actuación de Tim Curry como penny wise o sea este payaso que ven acá fue mi trauma de pequeño o sea no tiene ni idea el terror que me causó este personaje o sea yo viví años años sin poderme bañar tranquilo yo me acuerdo que me bañaba con un pie sobre la tarjea porque tenía miedo que ese payaso fuera a salir y fue que hasta que ya llegué como a la secundaria prepa ya empecé a tenerle más bien como empatía y ya en la universidad ya era como que adorado me encantaba y yo era el más fan y sigo siéndolo entonces para mí penny wise es el personaje por excelencia de cine de terror y me encanta que lo tengo la versión de Tim Curry como ven tiene todos los detalles es que me encanta la cara terrorífica con los dientes amarillos que me dio mucho miedo me acuerdo tiene el traje con los pompones naranjas ay no es que me encanta tiene el traje tal cual con ese como chaleco de color verde y morado que brilla el overol amarillo trae incluso su icónico globo rojo no 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 esta es una maravilla siempre me gustó la película y ya cuando me volví adulto y me volví coleccionista cualquier coleccionable que yo podía adquirir de Pennywise lo compraba porque de verdad me encanta y sobre todo esta versión es la que más cariño le tengo porque de verdad me dio mucho miedo la caja como ven igual hace referencia a los posters originales de la película y de escenas icónicas me encanta porque de verdad da miedo o sea de hecho de todos los living the dolls me encanta la cara porque si da miedo por los dientes abiertos y todo ay no lo amo o sea de verdad no saben cuando fue a tener esta muñeca dije wow me trajo tantos recuerdos del niño wow me encanta mi living the dolls de Pennywise de los 90 y es uno de mis favoritos de esta colección y claro junto con esta pieza porque teníamos que obvio teníamos que representar pues tengo el Pennywise más moderno la versión hecha por el magnífico Bill Scassio wow esta reinterpretación me gusta mucho porque después ya cuando fui adulto y leí la novela siento que tiene como detallitos que se leen en la novela como que su traje algunas veces parecía ser como una momia que era plateado algunas veces que tenía los pompones de color bueno realmente eran naranjas aquí se los pusieron rojos pero me sigue encantando esta nueva reinterpretación de Pennywise se me hace increíble me encanta el detalle de que le pusieran esos dientecitos o sea de se me hace se me hace divertido y al mismo tiempo se me hace aterrador que tengan sus dientes porque algo que tiene Pennywise como personaje es de que él siento que te daba más miedo de niño porque así es como funciona Pennywise te da miedo cuando eres niño y cuando eres adulto lo ves como de ah pues es un payaso y tal siento que si yo hubiera sido niño en esta época me pudo haber dado terror este pero ahora lo amo y lo respeto porque como les digo tengo una historia con este personaje que me encanta y bueno tengo mi versión más nueva que está padrísima de verdad creo que fue de las últimas que yo compré que salió apenas creo el año pasado es de mis favoritos se ve creepy me encanta Pennywise pues obviamente me encanta Pennywise o sea entonces la caja igual tiene motivos la publicidad de la misma película me encanta el acercamiento a la cara wow los dientecitos no 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 o sea Bill Escargas nació para hacer ese Pennywise aparte se me hace súper guapo o sea les digo pero la neta de toda la colección me gustan todas pero por mucho Pennywise va a ser mi personaje favorito lo amo de verdad me causó tanto miedo y crecí tanto con él que me encanta me encanta me encanta tener las dos piezas soy el más fan y por último pero claro para nada menos importante les voy a presentar la limited doll que me hizo a mí ver esta colección que a mí me convenció y dije claro que la voy a comprar y fue como se volvió toda esta manía de esta pequeña colección que les acabo de enseñar es una pieza que a mí tal vez la película no fue de mis favoritas no me dio miedo pero siento que es un personaje bastante icónico del terror y de la cultura sobre todo en nuestro país estoy muy feliz de tener en mi colección y es nada más nada menos que la llorona de la franquicia la llorona del universo del conjuro wow que padre que fantasía poder tener a la llorona en mi colección este monstruo icónico de la cultura mexicana que lo transportaran en esta película que honestamente no creo que sea la mejor película del universo del conjuro está divertida pero realmente no me dio miedo o sea solamente la vi porque era más que nada porque era la llorona esa historia de terror que contábamos cuando éramos niños en la escuela y que nuestros abuelos nos contaban que alguna vez la llegaron a escuchar me encanta que puedo tener ese pedacito de infancia de esas historias de terror en una muñeca que les repito la película tal vez no sea la mejor pero el personaje si es muy icónico para mí entonces tengo a la llorona me encanta que la llorona viene con todo su traje de novia tiene las lágrimas negras se ve tan terrorífica tiene su vestido manchado de la humedad no 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 una cosa preciosa wow o sea de hecho miren la caja no inventen vean esta fotografía mis muñecas las tengo siempre todas encajadas en algún momento las voy a liberar y tener en una vitrina y la voy a poner en esta pose miren la aterradora que se ve parece que te quiere abrazar y los ojos todos amarillos ahí de que como que quieren tu alma ay no me encanta está súper padre de verdad tener a la llorona de la película The Curse of la Llorona es una joya soy más feliz les digo esta es la segunda que tengo del universo del conjuro también salió la monja esa desafortunadamente hasta ahorita no la he podido comprar porque cuando salió también se acabó pero bueno tengo a Anabel y sobre todo tengo esta pieza que gracias a ella fue que empecé en este fantástico mundo de las limited dolls y me encanta entonces la increíble llorona de The Curse of la Llorona ¡Tarán! y bueno aquí está el repaso general de todas las piezas creo que es una colección muy divertida y muy original porque de verdad que son piezas muy muy detalladas o sea por ejemplo vean aquí a Alex the Large wow vean los detalles de la camisa todo todo la verdad que tiene mucha calidad ahí tiene les digo el bastón y miren se vea una muñequera está ahí en forma de ojito wow está súper padre aquí tenemos a Regan McNeil wow qué miedo ve el pelo ve todo uy me encanta su ropón de dormir así todo tétrico wow está súper padre ay qué miedo aquí tenemos a Jason ahí se puede ver el ojito de que nos está viendo con su costal de papás nos quedará los detalles vean el oberón todos los botoncitos la franera de la camisa todo ahí se ve el pico y claro trae la cabeza de su mamá ahí se puede ver wow está súper padre luego tenemos a claro la estrella de la temporada está súper padre todos los detalles y también él trae su cuchillito ahí que le puedes poner en la mano con su traje de trabajo está súper padre wow claro tenemos desde el mundo de las pesadillas a Freddy Krueger que amamos me encantan los detalles de la cara vean lo maligno que se ve los ojos súper así como que te quedan viendo me encanta sus otras rayas que está padrísimo la garra súper ay me encanta la garrita toda detalladita con su pantalón así todo atrajoso ay no me encanta está padrísimo aquí tenemos a la bella Sabrina con su traje rojo y su pequeño sale me encanta ay disculpen el brillo del plástico pues es que como no las he sacado ay me encanta ese trajecito y me encanta que tiene su pelo blanco y su diadema negra aquí está la terrible Annabelle que les digo que la pintura hace como si fuera de vera madera me encanta como la muñeca de la película con todos los detalles su vestido y hasta sus trencitas bien hechas ay no que fantasía me encanta aquí tenemos a la llorona con su vestido de novia aterrador sus manos así manchaditas de esa pintura como negra ay no las lágrimas que padre me encanta me encanta los detalles el velo todo está padrísimo aquí tenemos a las gemelas del resplandor que en sí son parecidas pero tienen detallitos que las hacen distintas el icónico vestido azul y me encanta que siguen funcionando entonces todo súper bien de verdad me encanta aquí tenemos a Harley Quinn que también está en esta bella colección que amamos por supuesto y por último pero no menos importante tenemos a los hermosos Pennywise la versión más moderna me encanta lo maligno de los ojos de los dientes del pelo todo me encanta ay no los detalles es que hasta las botitas están bonitas ay no me encanta está súper padre por cierto él también tiene su globo rojo wow se ve me encanta como con la luz hasta parece que los ojos amarillos le brillan más ay no estoy súper ay no ven que bonito el detalle de los pompones la tiene mucha calidad y claro el icónico Pennywise noventero con esa cara aterradora que a todos nos dio mucho miedo es que de verdad este evoca miedo me encanta ay no todos los detalles el traje los pomponcitos naranjas todo todo me encanta wow wow que por cierto detalle curioso ay mamá le encantó mi colección de living the dolls todas le gustaron incluso esta que la aterró dice que todas están padres porque tienen mucha calidad y si es cierto la verdad wow les gustan las living the dolls algunos de ustedes tienen living the dolls pongan en los comentarios cuáles tienen o cuáles son sus favoritas ay que miedo mi colección de living the dolls presents taran y bueno es todo espero les haya gustado este contenido especial de halloween de la temporada de sustos y de espantos espero que a ustedes también se les haya hecho interesante los invito a que se suscriban al canal a que le den like a este vídeo a que lo compartan a alguien y pues que también visiten las recomendaciones de canales que voy a dejar aquí abajo primero que nada quiero recomendar el canal de marce mod el que ya mencioné al principio esta chica me encanta porque ella hace unboxing de todas sus piezas y tiene muchísimas de las living the dolls que yo también tengo entonces si las piezas que yo vi se les hizo interesante y quieren ver así como un unboxing para checar la pieza y tal les recomiendo que chequen su canal aparte es súper linda a mí me cae súper bien visiten el canal de marce mod y bueno también les voy a recomendar el canal de colección mundo coleccionista o mundo coleccionismo de patricia es una dama increíble que también le encanta el género del terror que también les gusta todos los coleccionables que tienen que ver con este con este género está muy padre me encanta su contenido porque aparte es una dama preciosa con una vibra tan padre o sea ve sus vídeos y es como de ay me encanta o sea yo quisiera ser así entonces visiten su canal también les dejo el link aquí abajo para que lo chequen espero que se la pasen bien bonito halloween les mando un fuerte abrazo disfruten la fecha coman rico nos vemos en la próxima bye bye hehehe y